Por segunda ocasión, Publi News sorprendió a sus lectores con el innovador evento en el que se rinde un homenaje a los perros, y esos acompañaron a los promotores en distintos puntos de la ciudad para entregar la edición del día. El Día Perruno Publi News es un proyecto de este rotativo en conjunto con AMA y con el apoyo de AWARE, defensores de los animales y los buenos dueños en Guatemala, con el propósito de fomentar respeto a los animales y sus cuidados, y también para evitar el crecimiento de perros abandonados, además de promover la adopción de mascotas. En la entrega, varios lectores no dudaron en sorprender a los ciudadanos acompañados de sus amigos peludos, por lo que le dieron un toque de gracia y ternura. Varios de los conductores y transeúntes no dudaron en detenerse por un momento y saludar a los 62 caninos y 75 voluntarios que participaron. Las redes sociales no esperaron para estallar en comentarios alusivos al evento de aquellos que tienen cariño y simpatía a los canes. Pequeños, grandes y peludos no tardaron en causar sorpresa y pintar una sonrisa en los lectores. ¡Feliz Día Perruno Publi News! Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Los colegicos! Saludos. Saúde. 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 Gracias.